Las enfermedades respiratorias crónicas causan la muerte de 4 millones de personas al año y afectan a personas de todas las edades y lugares del mundo. La prevención, el diagnóstico precoz y sobre todo el seguimiento de estos pacientes contribuyen notablemente a disminuir la morbilidad y por supuesto a mejorar la calidad de vida del enfermo y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Las herramientas de las que disponemos ahora nos ayudan poco a la hora del diagnóstico y a la hora de la selección de un tratamiento adecuado a las necesidades del paciente concreto. Eversense desarrolla soluciones disruptivas en base a estas necesidades mediante equipos para la detección de biomarcadores exhalados no invasivos, indoloros, económicos y en tiempo real. Somos una spin-off que nace en 2015 tras una colaboración entre CINFA y la Universidad Pública de Navarra. Nuestro modelo de trabajo se basa en la cooperación, buscando la especialización y la máxima eficiencia en todas las áreas de la empresa. Al núcleo de nuestro equipo, formado por ingenieros con más de 20 años de experiencia internacional, se suman alianzas estratégicas en investigación, fabricación, propiedad industrial y desarrollo de negocio. En 2017, Eversense consiguió el sello de excelencia de la Comisión Europea con una nota de 14,54 sobre 15. También ha recibido apoyo financiero del Gobierno de Navarra. Además, en 2016, la Sociedad de Desarrollo de Navarra-Sodena y las empresas de capital riesgo, clave mayor y startup Capital Navarra acordaron la entrada en el capital de Eversense. Gracias a una investigación de más de 10 años, hemos conseguido soluciones altamente innovadoras. Y en concreto, con nuestra línea de producto Evernoa, pretendemos ser una referencia internacional. El diseño central en el usuario ha estado presente en todo momento, logrando optimizar la usabilidad del dispositivo. Nuestros equipos cuentan con conectividad para integrarlos en sistemas de información centralizada. Con ello, logramos aumentar la accesibilidad al servicio y facilitar la toma de decisiones clínicas. La tendencia natural del sector de la salud es acercar los dispositivos médicos a los pacientes, de forma que se permita un seguimiento continuado y constante a lo largo del tiempo. Nuestro modelo de negocio se basa en la venta directa de nuestras soluciones, así como los recambios y consumibles necesarios para su uso, en hospitales, centros especializados y centros de atención primaria. Además, llegaremos a las farmacias a través de la red comercial de CINFA, con quien ya hemos llegado a un acuerdo de distribución. Con la línea de producto de Evernoa, solicitamos Neotech para dar un impulso a la entrada al mercado, así como continuar con los desarrollos que posicionarán a Eversense como referencia en el análisis de los biomarcadores exhalados.